ya bueno muchachones en esta oportunidad vamos a explicarles el funcionamiento de aquí de nuestro indicador, el indicador de carga de batería el indicador de carga de batería, el funcionamiento de la luz de neutro y principalmente vamos a ir aquí con el indicador de batería vamos a explicarles como funciona entonces nos enfocamos con este, con este indicador de batería como funciona, que cables hace que funcione esto y con que cables más trabaja para eso primero vamos a ir aquí a la caja de fusibles como pueden ver esta es una moto, una 205 de 2011-12 como pueden ver aquí está su caja de fusibles los fusibles que vamos a trabajar son dos, dos que hacen que funcione eso aquí, el fusible este y este fusible, son los fusibles para eso siempre tenemos que revisar abrimos contacto, como pueden ver podemos abrir contacto aquí ya nos alumbra los indicadores, batería y neutro cuando nosotros abrimos contacto tiene que llegar a prender esto pero cuando nosotros arrancamos la moto y nuestro indicador se apaga ¿por qué se apaga? porque ya indica que la batería está cargando eso les voy a explicar aquí en este procedimiento pero se apaga porque la moto está generando energía y nuestro indicador ya indica que la moto está cargando si esto va a estar prendido cuando ustedes prendan la moto y va a estar prendido va a estar silla alumbrando y la moto está prendida nos indica que hay un problema en la carga de batería ¿me entienden? cuando esto está prendido, cuando el motor está funcionando esto debe apagarse pero si sigue prendido es porque nos indica que hay un problema en la carga de batería con esto no nos metemos porque este solo está puesto ahí para tapar un espacio que deja libre este no, este no trabaja estamos trabajando con este este no hay también hay que obviar esto, ¿verdad? entonces con el que trabajamos es con este y todas las motos 205 llevan así también las modernas el procedimiento es similar solo que cambian las focos los indicadores que ya vienen en los tableros ya en los modernos entonces para eso para saber este funcionamiento de esto tenemos que tener en cuenta dos fusibles y cuando eso nos esté fallando tengamos un problema como pueden ver con un piloto revisan estos dos fusibles como pueden ver hay energía y hay energía este fusible nos está trabajando bien y este fusible esos dos fusibles también son con los que debemos trabajar para esos funcionamientos ese Fukipara los demás ya son para otros procedimientos otras funciones con los que trabajamos son con estos como pueden ver estos fusibles están bien entonces que revisamos una vez que ya sale de ahí cuando nosotros activamos la chapa activamos la chapa tiene que generarnos energía de esos dos fusibles aquí al cable negro con rojo como pueden ver este es un negro con rojo este sale de esos fusibles y como podemos ver nos indica que hay energía este es en el negro con rojo hay veces hay problemas en este enchufo siempre revisen que salga bien la energía al cable al cable negro con rojo como pueden ver ahí al negro con rojo que es uno de esos fusibles que alimenta ese Fukipara es importante el cable negro con rojo luego el blanco blanco negro como pueden ver aquí aquí también un cable blanco negro en esta parte esto sale de los fusibles sale de la caja de fusibles de lo que les he indicado y sale a este blanco blanco con negro como pueden ver ahí revisamos punchamos y tiene que salirnos bien energía como pueden ver estoy punchando en el cable blanco con negro no está punchando bien sale energía y aquí en el rojo con negro ya una vez que tenemos que ese cable ya está saliendo esos nos llegan hasta aquí nos llegan hasta este punto que ven aquí aquí a los indicadores donde va ese Fukipara que llega aquí el cable negro con rojo como pueden ver aquí aquí está el cable negro con rojo y ese cable ese cable debe tener energía como pueden ver llega es el que llega desde ahí desde el fusible llega hasta aquí hasta este negro con rojo como pueden ver así y el blanco negro ese blanco negro es el que va atrás ese llega hasta aquí reparte para el Swiss de freno como pueden ver hay un blanco con negro reparte a ese como pueden ver aquí este tiene energía bueno a ver como pueden ver tiene energía ese sale de ahí para el Swiss de freno que en otro video les voy a hacer ver ese funcionamiento solo ahora vamos a trabajar con el indicador de aquí de luz de carga de batería entonces nos llega ahí y ese mismo cable como parte de aquí de la caja de fusible llega ahí reparte a este y va atrás llega hasta allá hasta llega hasta la parte atrás la caja de el sistema eléctrico en la parte de atrás les voy a hacer ver hasta donde llega pero la idea es que ese cable blanco negro como pueden ver blanco negro llega aquí reparte aquí reparte a nuestro Swiss de freno y ese mismo cable llega hasta atrás llega hasta atrás hasta la caja del sistema eléctrico vamos a ir a ver ese cable hasta donde llega y debe tener energía voy a pasar a la parte de atrás y van a ver como llega la energía como aquí llega también como pueden ver llega ahí y ese cable mismo debe llegar atrás a la parte de atrás la idea es que llegue la energía hasta atrás y van a ver donde llega ya como pueden ver ya estamos aquí en la parte de atrás del sistema eléctrico ya mira hemos destapado esta parte de aquí del sistema eléctrico lo más viene desde allá adelante lo más largo viene ahí camina por ahí los cables por ahí atrás y llega hasta este cable como pueden ver aquí hay un cable blanco con negro es el que les he hecho ver el que llega desde la caja de fusibles ven fíjense con quién conecta fíjense con quién conecta aquí con este regulador el que genera la carga la carga de batería como pueden ver a este entonces quien le alimenta le alimenta a este rojo no blanco o negro como pueden ver como ahí llega eso alimenta aquí al regulador de voltaje entra aquí al regulador de voltaje ese cable sale de ahí y y aquí sale por un verde blanco como pueden ver ahí revisamos que la energía esté llegando al negro con esto regresamos que mira como pueden ver tiene energía en el negro con blanco el cable blanco con línea negra y ese ha llegado desde el fusible de donde les he hecho ver si a este cable no va a llegar energía eso es cuando abren la chapa abren la chapa alimenta el fusible el fusible bota para este cable blanco con negro y nos llega energía como pueden ver aquí ven y ese trabaja con este verde blanco este es el que nos llega al foquito de carga de batería el que nos indica que pasa como funciona ese foco nosotros cuando encendemos la moto este regulador automáticamente llega a los 12 voltios 50 la batería tiene 12 voltios cuando ya prende ya genera una carga de de 50 12,50 y automáticamente este este primero trabaja como tierra para la foquito y una vez que ya llega los 12 voltios 50 automáticamente bloquea esa tierra ¿me entienden? bloquea y el foquito y deja de funcionar pero cuando la moto está apagada y solo abrimos contacto este se activa como tierra y cuando el motor está funcionando el alternador indica la carga de batería este automáticamente el regulador de voltaje detecta eso y nos bloquea aquí el cable blanco con el verde con blanco y la foco llega a apagar ¿me entienden? ese trabajo hace el regulador de voltaje llega con una alimentación del blanco con negro alimenta el regulador de voltaje cuando la moto ya sabe que está prendido y el alternador nos genera la energía y automáticamente bloquea este cable que hace tierra porque un foquito cuando un foquito funciona siempre necesita un positivo y un negativo así como este no sé si me están llegando a entender espero que me estén entendiendo este es el que alimenta el fusible llega hasta ahí alimenta aquí una parte un funcionamiento regulador de voltaje y una vez que la moto se enciende regulador de voltaje bota 12 voltios 50 que automáticamente bloquea este cable que este está haciendo como un funcionamiento de tierra no lleva energía hace tierras ¿cómo funciona esa tierra? o sea cuando la moto está apagada cuando la moto ya prende y genera y nuestro regulador está generando bien automáticamente lo va a bloquear si nuestro regulador no está generando hay un problema nunca va a apagar y la moto nos va a indicar que no está cargando por el mismo alternador si el alternador no está generando entonces nos va a indicar que no está cargando y el regulador no va a detectar eso del alternador y entonces este va a seguir funcionando como tierra y nuestro foquito va a estar encendido entonces ahorita la idea que les digo es que llegue aquí el cable el blanco o negro que llegue energía el fusible llega eso entonces aquí no tenemos problema y ahora vamos a ver este que está funcionando como tierra y hace que funcione nuestro foquito vamos a ir adelante y vamos a entender ese funcionamiento del foquito ya como pueden ver ya estamos en la parte de adelante aquí nos está indicando la energía y ese verde con blanco que viene de atrás les he hecho ver el este en el en el en la parte del regulador de voltaje aquí lo tenemos aquí está ese cablecito que nos indica eso ya como pueden ver está aquí mira esas son las luces del indicador y aquí nos indica que está el verde el verde con blanco ven este cable verde con blanco ese llega desde atrás desde el regulador de voltaje o sea ese cable como el blanco con negro el que les he hecho ver aquí sale y llega hasta el regulador atrás en el motor y ese bota al cable y ese también quizá hay el cable verde con blanco les voy a hacer de nuevo este verde con blanco como ven ahí no sé si llega en la media este verde llega hasta la foquito del indicador de batería este cable llega hasta allá adelante mediante el ramal que va por allá atrás llega así adelante pasa hasta el foquito entiéndanme no hay un corte un parte que se parte este cable este cable llega hasta el foquito solo inclusivamente para el foquito hasta adelante el indicador ya ese es ese cable que llega allá ese cable que les hice ver llega hasta aquí ese verde con blanco ya entiéndanme eso llega desde atrás hasta aquí adelante también ese verde con blanco como pueden ver y ese llega aquí y sale por un cable que se transforma en blanco verde no sé si llegan aquí aquí un cable blanco verde pero es el mismo cable que ingresa del verde con blanco me entienden hagan cuenta que también es verde con blanco ese blanco verde solo que tiene más blanco y una línea verde ya no sé si a ver está aquí no sé si está ahí está ahí ese blanco ya ese es el que se vuelve tierra y hace que funcione nuestro indicador de batería prenda entonces que pasa que pasa con ese cable cuando nosotros que pasa con ese foquito cuando nosotros ese cable verde con blanco que llega de atrás se vuelve tierra ¿me entienden? ese cable es tierra para que funcione ese foquito ¿y quién alimenta ese foquito? su positivo alimenta el rojo con con negro ¿me entienden? el rojo con negro ese rojo con negro que ven ahí es el que alimenta el positivo en ahí siempre hay energía no nos metamos con ese ese blanco con ese blanco con negro es el que llega hasta el regulador de voltaje de aquí del fusible llega al regulador de voltaje y también reparte para este switch de freno ese blanco con negro llega hasta atrás el regulador de voltaje el regulador de voltaje trabaja con ese cable y bota aquí nos bota a tierra ¿me entienden? nos bota a tierra mediante ese cable verde-blanco como podéis ver ahí verde-blanco que se convierte aquí en esta parte nomás un blanco con línea verde y ese llega hasta ese foquito hasta el foquito del indicador de batería y a ese foquito ¿qué le alimenta? le alimenta el cable negro con amarillo no este rojo con negro ¿me entienden? ese es el positivo como pueden ver ahí ese es el el negro con con rojo que sale de aquí del fusible también les he hecho ver un negro con rojo y sale es el negro con rojo ¿me entienden? ese negro con rojo alimenta el positivo de ese foco y ese verde que llega de atrás desde el regulador de voltaje alimenta tierra y nosotros cuando prendemos la moto prendemos la moto y miren automáticamente se nos apaga ¿por qué se apaga eso? es que nos está indicando que carga batería y ese cable verde con blanco como han podido ver es el que ya se neutraliza ya no bota ni tierra ni positivo ¿me entienden? se vuelve neutro y cuando cuando la moto ya sabe que está cargando pero si no carga la moto tenemos un problema en el alternador o en el mismo regulador no nos va a este va a seguir prendido aquí la foco y nos va a indicar que la moto no está cargando vamos a ver la carga de batería de esta moto ya porque si está si está en lo correcto ponemos el regulador el multímetro en voltaje directo para ver la batería como podemos ver aquí nos está generando nos está generando no se llega muy bien nos está generando espérame espérame no puedo ver bien nos está generando 12.70 como pueden ver cuando la moto ya llega a 12.50 y automáticamente ese foquito se va a apagar porque ya sabe que está cargando hasta los 14 14.50 que es su máximo pero cuando la moto ya empieza a tener 12.50 ese foquito siempre se va a apagar como puede ver ahora si la moto no carga se mantiene en 12 o en 11 que baja entonces tenemos problemas en el este en el sistema de carga de batería entonces ese foquito nos indica que en la moto no está cargando la batería ¿me entiende? entonces tenemos aquí tenemos 12 12.70 ¿se está moviendo esto? espérame ya está no, no espérame no está alterado solo que solo que no puedo agarrarlo bien espérame ya está así como pueden ver ahí entienden ya cuando la moto ya sabe que está recibiendo carga entonces en mínimos está 12.75 76 cuando yo voy a acelerar la moto nos va a botar más ahorita no puedo acelerarlo eso como pueden ver está ahí yo lo acelero y la moto nos llega hasta 14 hasta 13 como han podido ver la moto nos va a llegar normal a cargar más la moto está bien cargándonos bien la carga de batería no entienden ya es llegado 14 y está cargando bien esta moto pero si vamos a tener en la carga de batería lógicamente nos va a indicar que este foquito va a seguir prendido ahorita la moto está prendida y el foquito ya se apagó ya porque nos indica que está cargando bien si esta moto no cargaría entonces nos alumbraría como si fuera como si fuera lo podamos y nos alumbraría así constante ¿me entienden? entonces ya saben el funcionamiento de este foquito cómo funciona con dos cables el foquito alumbra con la alimentación del cable rojo-negro alumbra siempre positivo ese está desde que abres contacto y alumbra positivo ahí por más que la moto esté prendida o lo que sea y esté prendida ese cable rojo sigue positivo como pueden ver el foquito ya está apagado ¿por qué? porque este cable verde con blanco como pueden ver les he hecho verde atrás es el que bloquea su tierra ¿no? y van a llegar a confundirse ese verde con blanco es el que hace que se apague porque ya sabe que está cargando la batería y ese trabaja también con el cable negro negro-blanco que sale aquí el fusible llega aquí les he dicho ese llega hasta atrás alimenta al regulador de voltaje para que haga ese funcionamiento aquí miren entiendanme bien ese blanco con negro va hasta atrás va al regulador donde trabaja con ese sistemita de la carga para que indique la batería entonces llega hasta atrás vamos a ir a ver eso de ahí sale llega el blanco el blanco con negro hasta la parte de atrás del regulador y ese mismo cable bota y regresa para el cable verde con blanco ¿me entienden? bota una energía ese hace el trabajo ya el regulador de voltaje no se van a confundir este tiene positivo ese blanco con negro tiene positivo se conecta con el regulador de voltaje y ese bota negativo aquí al verde con blanco y ese verde con blanco nos bota negativo para el foquito de aquí ahorita está prendiendo cuando nosotros lo prendemos entonces está activado ese negativo y hace que funcione ese foco mediante este positivo que es el rojo con negro ese ya viene desde allá fusible también alimenta y va alimentar a ese a ese foquito ¿me entienden? los cables que trabajan para que alumbre ese foquito son tres ya tres tienen claro eso primero uno que sale de allá alimenta rojo con negro llega a alimentar rojo con negro hacia el foquito ya está bien tiene positivo como han podido ver aquí tiene positivo no se mareen mucho ya traten de entenderme espero que me entiendan ya llega ese positivo el rojo con negro este esa partecita nada más este ahí llega hasta ahí el rojo con negro y va hacia ese foquito ya y ese rojo con negro está ahí con energía siempre constante el que trabaja para que se apague ese foquito es el blanco con negro blanco con negro llega hasta atrás ese blanco con negro llega hasta aquí como pueden ver con positivo se conecta aquí el regulador de voltaje y ese regulador de voltaje bota a este cable verde con blanco con negativo ¿me entienden? con este su positivo llega ahí y este hace su trabajo bota aquí con negativo a este verde con blanco ese verde con blanco llega hasta el foquito ese verde con blanco llega hasta aquí hasta este foquito ¿me entienden? a este verde con blanco lleva conecta con ese foquito ¿entienden? lo voy a sacar y van a ver ya con dos cablecitos que trabaja este foquito como pueden ver aquí ¿qué tenemos aquí? mira ¿qué tenemos aquí? ven un blanco con verde y un rojo con negro que ya les he explicado cuáles son esos cables ya ese blanco con verde es igual el mismo el que llega de este el color ese verde con blanco ahí está blanco con verde ¿me entienden? entonces este es su positivo y este es su negativo una vez que la moto está prendida y encendida este se vuelve se vuelve neutro ese blanco con verde se neutraliza ahorita el foquito está prendiendo porque ese tiene negativo y tiene positivo ¿me entienden? una vez que yo prendo la moto se va a apagar y se apagó ¿me entienden? ¿por qué se apagó? porque este verde con blanco se ha neutralizado y tiene que llegar a este todo bien tiene que estar la continuidad de ese cable no tiene que estar partido nada para que detecten que es tierra también ¿cómo detectamos que está en tierra? miren ¿cómo lo va a detectar? fácil ponemos el este miren ahorita lo voy a apagar la moto miren como pueden ver ahorita está apagado lo voy a apagar lo voy a abrir con contacto ¿por qué alumno? porque se tiene tierra como miro la tierra agarro mi piloto lo muero en positivo mi piloto y aquí mi foquito en cualquier lugar el chasis debe hacer tierra como pueden ver miren hace tierra ¿me entienden? me alumbra entonces quiere decir que el chasis tiene tierra entonces porque alumbra ese foquito revisamos su tierra ¿cuál es ese? el verde como les he dicho el verde con blanco y ese verde con blanco ahí está lo voy a punchar y van a ver que va a prender van a ver ahora como pueden ver ya lo punché y me está indicando tierra y mi piloto está en positivo y nos está indicando ve por eso es que el alumno y una vez que voy a encender la moto automáticamente esto se va a bloquear ahorita no puedo no puedo grabar bien porque nadie me está ayudando van a disculpar yo voy a prender la moto y como pueden ver se nos ha bloqueado ¿y ese foquito ya no? ¿por qué se bloquea? porque la moto nos indica que está cargando ¿me entienden? y ese cable está bien yo lo apago la moto lo voy a apagar no me dejo ver bien disculpenme es que a ver a ver como hago esto no puedo grabar ya pero es la idea ¿me entienden? ese es tierra y está apagado yo abro y ahora sí se conecta con tierra ahí está es su funcionamiento espero que me hayan entendido espero que les ayude solo hemos hecho en este caso el video funcionamiento de este foquito del indicador de batería que han visto que trabaja con tres cables esos cables tienen que estar bien muchas veces se sulfata aquí en la parte del medio de abajo donde está el cableado se sulfata o llega a romperse y a veces no alumbra la moto carga bien 12 voltios pero esta cosa no alumbra por más que esté así con chapo o esté prendido o apagado no alumbra pero es el funcionamiento muchas veces hay veces llega a quemarse también el foquito cambian el foquito para que se llegue a identificar pero la idea es que llegue energía a este cable este rojo con negro como han visto y su tierra que es el el verde con blanco que ese bota nuestro rollo de voltaje una vez que prende la moto y sabe que está cargando se bloquea y el foquito se apaga ya y van a entender eso eso es todo espero que les ayude este video con ese con ese tema que era el foquito de indicador de batería es igual el funcionamiento para los modernos solo que identificar los colores porque en los modernos ya cambia el color que llega de positivo pero es igual la idea es el funcionamiento es igual en los modernos también ya espero que les sirva denle like suscríbanse y comentenme si no entendieron algo para poder ayudarlos ya es todo espero que les sirva de verdad que les sirva que les ayude en algo ya muchas gracias hasta la próxima les sirva ¡Gracias!